Indudablemente la Toyota Hilux es la reina de ventas en América Latina independientemente del segmento y del rango de precio que se le quiera colocar Es el vehículo de 4 ruedas más y mejor vendido de esta región y por buen gusto se lo ha ganado ya que tiene una muy buena solidez Es un auto muy confiable, resistente y seguro, además ha demostrado durante muchos años y muchas décadas ser un excelente representante de la marca En términos repito de trabajo fuerte y de maltrato constante Pero por supuesto esto ha hecho que muchas otras marcas, especialmente las japonesas, quieran agarrarse de esto De este ya precedente de que los autos japoneses son buenos, para presentar sus propias camionetas pick-up y hacer una fuerte competencia a la Toyota Hilux Dentro de esto podemos encontrar a Mitsubishi, una muy tradicional marca japonesa que además también nos ha presentado su nueva Mitsubishi L200 2024 Su propuesta de pick-up para todo el mundo, pero especialmente enfocada para América Latina La última generación de la Mitsubishi L200 había sido presentada en 2015, con una interesante actualización recibida a fines del año 2018 Pero por lo mismo, el lanzamiento de esta sexta generación de la pick-up mediana de la barca japonesa Era largamente esperada por los fanáticos, especialmente en mercados como el latinoamericano Donde es un modelo muy importante que a la gente le gusta Su lugar prioritario de fabricación, aterriza esta esperada nueva generación de la L200 También conocida como Tritón en algunos otros mercados mundiales Desde su lanzamiento original en el año 1978, Mitsubishi ha comercializado más de 5.6 millones de unidades en 5 generaciones de la L200 Y con esta nueva generación quiere expandir su alcance global Que hoy alcanza 150 mercados y de hecho se volverá a ofrecer en Japón por primera vez en 12 años de regreso La nueva Mitsubishi L200 indican sus ventas inmediatas en Tailandia Y comenzará a llegar a mercados de exportación a inicio del año 2024, incluido América Latina Sin embargo, la marca nos aclara que la nueva L200 está basada en el concepto de producto Power for Adventure Con todos sus elementos principales reinventados con la propia marca Mitsubishi En ese sentido, cuenta con un bastidor tipo escalera de nuevo desarrollo Que apunta a brindar durabilidad y confiabilidad asociada a una suspensión mejorada Que proporciona entre confort en la marcha de la ciudad y estabilidad en los campos más complicados El bastidor tiene una selección transversal de un 65% mayor al modelo anterior Logrando un aumento de la rigidez a la flexión del 40% Y un aumento de la rigidez torsional del 60% Además, el aumento de peso se ha logrado disminuir y en muchos casos contener Gracias al uso de nuevos materiales y aceros de alta resistencia La marca indica además de mejorar su rendimiento en confort en carretera Este vehículo es cada vez más seguro Y que cuenta con una mayor robustez al mejorar la durabilidad durante la carga Y la dispersión de la energía en caso de colisión La nueva Mitsubishi L200 se ofrecerá con tres tipos de carrocería según el uso previsto Cabina de doble con dos filas de asiento Cabina simple con dos asientos nada más Y una cabina nueva llamada Club Cap Con espacio de carga detrás de los asientos delanteros La marca sin embargo se ha reservado la información oficial de las dimensiones exteriores Y sus capacidades de carga Pero todo indica que la carrocería es más grande Hoy mide 5.2 metros de largo y 1.7 metros de ancho Con 3.000 milímetros entre los ejes Y la define como una carrocería de una tonelada Ahora va a ser distinta La suspensión fue reformulada Y a diferencia de lo que se había especulado anteriormente No toma el diseño de la Nissan Navara Conserva adelante una estructura de doble horquilla Aunque modificada para mejorar las capacidades y la durabilidad El brazo superior se ha movido hacia arriba Para aumentar el recorrido de la suspensión en 20 milímetros Lo que le proporciona todavía una mejor adherencia a la carretera y comodidad en la conducción La suspensión trasera utiliza un sistema de ballestas más ligeros Con amortiguadores todavía más gruesos Que según la marca proporciona una mayor comodidad de conducción Sin sacrificar su capacidad de carga en ningún momento La dirección de la nueva L200 también es nueva Con asistencia eléctrica que mejora las asistencias a bajas velocidades Y aumenta la retroalimentación a altas velocidades Otro dato constructivo es que la Pick-Up ha reducido su altura En 45 milímetros hasta los 820 milímetros Para facilitar los procesos de carga y descarga Mientras que la superficie se ha ampliado Aunque no se han entregado citos oficiales En las fotos podemos ver que es todavía más grande Además la nueva Mitsubishi L200 será ofrecida exclusivamente con mecánica turbodiesel Se trata del nuevo motor 4N16 de nuevo desarrollo Un 4 cilindros turbo cargado de 2400 litros de capacidad Que se ofrecerá con 3 especificaciones para diferentes propósitos La versión de trabajo cuenta con un turbo de geometría variable Y ofrecerá 147 caballos de fuerza Y 330 Nm-P de torque Y la más costosa será de 181 caballos de fuerza Con 430 Nm-P de torque La segunda Ahora también una versión de alto rendimiento Todavía más cara y más chévere Enfocada no en el trabajo Sino en el uso particular y recreativo Que monta nuevos turbos Y sistemas de combustión Que ofrecen 201 caballos de fuerza Y 470 Nm-P de torque Esta última versión va a ser la más costosa Pero a la vez la mejor equipada Ya que para la gestión del motor se utilizará una transmisión automática de 6 velocidades O una caja manual de 6 velocidades también Opción de detección trasera Estarán disponibles con todos los motores de configuración High Rider Mientras que la L200 ofrecerá dos sistemas de detección total El primero es Easy Select O es un botoncito que seleccionas los cambios Y también por supuesto las marchas de 4x4 Con posiciones 2H, 4H y 4L Cuatro modos de conducción Normal, eco, grava y nieve Y segundo es el reconocido sistema Mitsubishi Super Select 4WD2 Equipado con un diferencial central de deslizamiento limitado Que distribuye la fuerza automotriz En una proporción de 40% en la parte delantera Y 60% en la parte trasera Este sistema cuenta con opciones 2H, 4H Tracción permanente en las cuatro ruedas también Y por supuesto con diferencial central bloqueado Además la nueva L200 cuenta con varios sistemas Que mejoran el dinamismo y la seguridad conductiva Como un Active Joe Control Una especie de torque vectoring Mejorado LSD activo Control de estabilidad y tracción evolucionado Para carreteras sinuosas y complicadas Control de descenso Y insistente de partida en pendiente Y además la nueva generación Tiene un nuevo diseño Utilizando el concepto Dynamic Shield en el frontal La nueva L200 mantiene una expresión de robustez Tan característica en el modelo Que le ofrecerá imágenes diferentes Dependiendo del uso y la versión escogida La nueva L200 cuenta con una parrilla rectangular Y guardafangos delanteros tridimensionales Mucho más robustos que antes Las luces de circulación diurna con 3 diodos LED En forma de L Se asemejan según la marca A la mirada aguda de un halcón Este pequeño perfil superior Se combina con los faros delanteros tridimensionales De 3 luces puestos por debajo Que le confiere al modelo Una estética totalmente distinta La silueta es más convencional que antes Que en las generaciones anteriores Con una cabina menos curvosa Y más rectilínea Las superficies son más suaves en las puertas Pero los guardabarros Sobresalen bruscamente Para parecer más anchos Enfatizando así la estabilidad Y la fuerza del propio VI En la saga Aparecen también nuevas luces traseras En forma de T Que resaltan el ancho Como la novedad Se suman además también Varios elementos funcionales Como manillas más grandes Pisaderas laterales más anchas Y con drenaje de agua Una barra de estilo en techo Y laterales de la caja Y un pequeño escalón trasero Que facilita el acceso a la zona de carga Mitsubishi terminará ofreciendo Dos modelos de colores de carrocería Un anaranjado interesante Y un plata brillante Se mantienen en oferta también Los colores blanco Blanco perlado Grafito Y negro En el nivel de acabados más alto La parrilla delantera Es del mismo color que la carrocería Mientras que pasan a ser negros O titanio oscuro Elementos exteriores Como los espejos El adorno del Dynamic Shield Las manillas de las puertas El parachoque Y la parte inferior del frente Los lados y la saga En las versiones más básicas Hay elementos cromados O en plástico negro Un poquito más sencillo La L200 Es un vehículo muy bonito Lleno de tecnología Super chévere Que viene a retar A la Toyota Hilux Y bajo mi perspectiva Hacerle una buena Y muy sana competencia Y bajo mi perspectiva ¡Gracias!